Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo, al octavo encuentro sobre la revisión constitucional de las leyes y el control judicial de la administración pública, principios y tendencias. En el día de la fecha nos acompaña la doctora Mariela Puga y el doctor Víctor Abramovich. Vamos a empezar con la doctora, luego va a disertar el doctor y finalmente les sugerimos que si tienen dudas o interrogantes los puedan volcar en el canal de YouTube de la Corte que serán trasladadas a los doctores al final de la disertación. También queríamos comentarles que el último encuentro, el jueves que viene, va a empezar media hora antes, a las 14 y 30, con el doctor Carlos Laplacete y Patricio San Martino, siendo que a las 16 va a ser el cierre de estas conferencias el doctor Carlos Rosencrantz. Así que los invitamos a participar también el próximo jueves. Ahora sí, vamos a pasar a lo que nos convoca el día de la fecha y si me tomo el atrevimiento de dar algunas palabras sobre la profesora Mariela Puga. Ella se graduó de abogada en la Universidad Nacional de Córdoba y de máster en Derecho con especialidad en Derecho de Daños en la Universidad de Palermo de Buenos Aires, donde obtuvo el diploma cum laude en el año 2000. Fue dos veces becaria Fulbright, obtuvo el American Association of University Women Award y el Delta Kappa Gamma Award 2004, que le permitieron graduarse de máster en Derecho en Columbia School of Law en 2005. En 2013 obtuvo el grado en Doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Su tesis sobre litigio estructural, calificada de sobresaliente, fue correcomendada para el premio de la facultad. Este mismo año recibió el premio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por su trabajo sobre control constitucional de constitucionalidad estructural. Actualmente es investigadora adjunta de CONICET, cofundadora de la Asociación Civil CLIP, profesora titular de la Cátedra de Derecho Constitucional en la Escuela de Ciencias Políticas de la UNED y adjunta de la Universidad Nacional de Córdoba desde el año 2010. Entre 2016 y 2020 fue coordinadora regional de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Entre el 2010 y el 2016 fue la directora ejecutiva del Fondo de Mujeres del Sur. Fue asesora, profesora, investigadora de numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y de distintas universidades, así como también una vasta publicación de artículos y libros. Así que ahora sí, los dejo con la doctora, Mariela Puga, que nos va a disertar sobre los remedios judiciales en casos estructurales, remedios experimentalistas. Mariela. Hola, bueno, muchas gracias. Muchas gracias al Instituto por la invitación y gracias por la presentación. Disfruté mucho de escuchar algunas de las grabaciones de estos encuentros y voy a tomar como punto de partida una de las afirmaciones del doctor Balvin en su presentación unas semanas atrás, en donde él decía con mucha claridad que el punto crítico del modelo actual de control judicial de la actividad administrativa está en la ejecución de las sentencias. Y este es un acerto que me parece muy preciso. Yo diría que no solo adhiero a él, sino que quisiera hacerme cargo de ese acerto en esta presentación. Pensando incluso desde la perspectiva del doctor Balvin y del modelo de control actual, lo que vemos es que se nos presenta como una especie de amalgama de varios elementos que han ido aumentando con el tiempo los alcances del control judicial. Nos decía Balvin, ahora también se controla la actividad discrecional de la administración, ya no solo la arreglada. Se judicializa las lesiones de los derechos sociales. Se abre un abanico de derechos colectivos, ¿no? Sobre bienes públicos, sobre bienes individuales que se acumulan, etcétera. Y sobre todo el punto de que las sentencias tienen ahora un alcance más general en términos de Balvin, al alcance absoluto, ¿no? Y nos encontramos entonces muy frecuentemente frente a decisiones judiciales estructurales, las que yo definiría como aquellas que extienden el territorio de lo justiciable, más allá de las partes que aparecen en el proceso, y que desafían a los jueces en procesos que no están reglados legislativamente, involucrando sus decisiones en decisiones de políticas públicas y a veces en la organización de agencias estatales. Cada vez más los jueces enfrentan agravios que son muy extendidos y muy graves y que tienen como fuente el mal funcionamiento sistémico de ciertas políticas o agencias del Estado. Si nosotros tuviéramos en Argentina un sistema institucional de garantías más regimentado legislativamente, como el que plantean las nuevas constituciones latinoamericanas, en especial la de Ecuador, por ejemplo, las sentencias en estos casos para nosotros serían mucho más previsibles, menos controvertibles, y no constituirían quizás ese punto crítico que constituyan en nuestro sistema institucional hoy. Pero a nuestros jueces les toca enfrentar procesos de ejecución de sentencia, de dar remedios a situaciones de violaciones sistemáticas y de derechos, sin constricciones legislativas muy específicas, y esto, claro, es muy desafiante. A ese desafío nosotros lo llamamos el punto crítico de la ejecución de la sentencia, mientras que en otras partes de Latinoamérica se discute esta problemática como parte del problema de la materialización de los derechos, si se quiere. Algunos autores europeos, como Ferragioli, lo conceptualizan como una cuestión de garantías secundarias. En Estados Unidos se lo refiere como el asunto de los remedios judiciales, que es el término que yo voy a usar hoy acá, y para ello hay cursos específicos dentro de las escuelas de Derecho. La conceptualización de Ferragioli me parece muy iluminadora, sobre todo en su distinción entre garantías primarias y garantías secundarias. Las garantías primarias como esas obligaciones correlativas a las expectativas que nos generan los derechos para su realización, y las secundarias las que aparecen cuando nos violan los derechos. Entonces, si yo tengo derecho a la salud, la garantía primaria es la obligación del Estado de proveer a mi expectativa de ese derecho, y la garantía secundaria es cuando el Estado viola ese derecho, y entonces aparece una obligación de restablecimiento de mi derecho, de soportar de hacer algo, etcétera. Esas garantías están muchas veces legisladas, ¿no? Ya sea como reparaciones, como sanciones, como obligaciones de hacer o no hacer determinadas medidas remediadoras. Y las partes resolutivas de la sentencia, el resolutorio, ¿no? De las sentencias judiciales, que a las que yo llamo remedios, ahí aparece lo que Ferragoli llama las garantías secundarias, y que cuando no están legisladas, son producidas por los jueces. Es decir, si no están previstas legislativamente, el juez tiene que crearlas, el juez tiene que diseñar un instrumento, desde una lógica pragmática o instrumental, de cómo se va a restablecer el derecho violado. Cuando estamos frente a decisiones estructurales, que son las que involucran estos intereses que están ya fuera de las partes procesales, tenemos remedios a lo que llamamos estructurales, y que pueden consistir en órdenes o exhortaciones, que muchas veces, como decíamos al principio, tratan de reestructurar, reorganizar, reformar agencias o instituciones del Estado, ¿no? De distinto tipo. Y estamos viendo casos que se involucran con agencias de servicios, con cárceles, con geriátricos, hospitales, institutos de menores, etc. Y también muchas veces tratan de impulsar o restablecer políticas para poder garantizar la satisfacción de los derechos. Pero una aclaración importante acá es que sabemos que no todos los casos estructurales se tramitan y se deciden en procesos colectivos. Los precedentes de la Corte Suprema en los casos Badaro y Gusto son como ejemplos muy elocuentes. Allí la Corte tomó decisiones estructurales, estableció reglas de decisiones que alcanzaban a muchas más partes que las que estaban en el proceso, pero no lo hizo a través de un proceso colectivo. Y como no lo hace a través de un proceso colectivo, su remedio, en general, las órdenes vinculantes solo alcanzan a las partes del proceso. Es decir, aunque la regla de decisión, por la forma en que fue formulada, puede abarcar muchos otros casos que los casos que tenían ante sus estrados, sus órdenes remediales, o sea, las que están en el resolutorio de la sentencia, están solamente limitadas a las partes del proceso. Ahora bien, entonces, la cuestión remedial sobresale para nosotros cuando, como un problema, si se quiere, cuando el caso estructural, además, se resuelve en el marco de un trámite o de un proceso colectivo, porque es allí donde el juez, que declara una violación colectiva de derechos, se ve obligado a establecer órdenes de restablecimiento que ya tienen un alcance general. A estas órdenes, o a este conjunto de órdenes, es a la que solemos llamar remedios estructurales. Para algunos autores, han creído durante algún tiempo que estos remedios estructurales son siempre complejos, es decir, son siempre muchas órdenes dadas en varias sentencias, en un proceso largo de ejecución, con plazos intermedios de cumplimiento, con una supervisión judicial muy continuada, ¿no? Sin embargo, nuestra jurisprudencia nos demuestra que no necesariamente es así, porque ha habido muchos casos estructurales que fueron resueltos en procesos colectivos y que, sin embargo, se han podido remediar con una orden muy simple, ¿no?, de autorización o de desautorización. El caso Castillo, referente a la educación religiosa en Salta, ¿no?, para nombrar a alguno de los que se resolvieron de esta manera, o Catán, en donde no había proceso colectivo también, pero sencillamente la Corte dice, bueno, esta ley es inconstitucional o esta práctica es ilegal, y entonces autoriza o la desautoriza, y en ese remedio simple, por más que ocurra en un proceso colectivo y que estemos hablando de un caso estructural, se logra resolver o se logra restablecer el derecho. Los menciono esto porque si nosotros miramos de cerca estos casos, estos casos nos permiten notar, lo que yo diría que son tres características centrales que los diferencian de los casos que sí van a exigir remedios más complejos, ¿no? Y me parece que esas características son importantes de mencionar. Por un lado que estos son casos que tienen una causa única, ¿no? Por ejemplo, una ley inconstitucional. Entonces, frente a esto, con solo declarar la norma como inconstitucional, por ejemplo, en el caso Castillo, el remedio o la garantía secundaria, diría Ferragioli, no es otra que la de cancelar la causa a través de la invalidez y decir, bueno, deje de hacer lo que estaba haciendo porque la ley es inconstitucional. Esa desautorización podría funcionar como remedio suficiente en muchos casos. La otra característica es que muchas veces se trata de acontecimientos que son relativamente recientes, es decir, que no están instalados en nuestra institucionalidad material. Con lo cual, una simple orden judicial los desestabiliza. En esos casos, digamos que, por ejemplo, los casos de la defensa de competencias son casos que tienen estas características, ¿no? Que admiten esta forma de remediación simple como una forma efectiva. Por ejemplo, aparece una actividad comercial que un grupo de competidores denuncia judicialmente como desleal y la decisión del juez acerca de estar ante una práctica desleal o una práctica que viola los principios de competencia alcanzaría para la restauración estructural de los derechos que se reclaman violados, ¿no? Entonces, el caso es estructural, puede tramitarse colectivamente, la sentencia es estructural, pero es una sentencia simple, ¿no? Y algo parecido ocurre, por ejemplo, cuando la remediación simple se da en relación a darle validez a una ley nueva, ¿no? Una que cambia situaciones que históricamente han sido agraviantes. Por ejemplo, el caso famoso de los años 80 del Colegio Montserrat en Córdoba, ¿no? El colegio que no admitía varones y que una resolución de la universidad trata de cambiar la regla de acceso para que ingresen las mujeres. En ese caso, todo lo que hace la Corte es validar una ley que viene a cambiar una práctica histórica y valida con eso inmediatamente el acceso de las mujeres y ese remedio sencillo funcionó en este caso. Lo que estos casos nos enseñan, me parece, es que la remediación simple es posible, digamos, una sola orden, una única sentencia, es posible como forma de remediación estructural, pero también nos muestran que la complejidad aparece cuando pasa lo contrario, es decir, cuando las causalidades son múltiples, cuando el agravio es antiguo o está enraizado en las prácticas, cuando en lugar de una práctica regulativa lo que se cuestiona, lo que entra en cuestión es la omisión estatal, ¿no? Y estos son los casos. El caso de multicausalidad más conocido para nosotros es, por supuesto, el caso Mendoza, ¿no? Cien empresas contaminando la cuenca Matanza-Riachuelo, decenas de asentamientos de personas que tiraban residuos, decenas de basurales asentados en las costas, inundaciones que los llevaban y los traían, y a la vez de tratar de sanear el riachuelo había que tratar de impedir que se siga contaminando. Entonces, todos esos factores que contribuían causalmente al agravio lo que hacían de alguna manera es exigir una remediación muy compleja y que claramente iba a ser a largo plazo, ¿no? El caso que muestra, digamos, prácticas arraigadas, ¿no? Prácticas o agravios que vienen desde hace mucho tiempo, es claramente el caso de las cárceles en el caso Berbisky, ¿no? Los actores ahí tienen una conciencia práctica muy arraigada que funciona casi de una forma inconscientemente coordinada y que actúa como una resistencia muy fuerte a los cambios que exigen las garantías de derechos en esos casos. Estas prácticas arraigadas en las instituciones suelen ser resistencias difíciles de superar y que requieran remediaciones de largo aliento, ¿no? Y por último, la cuestión de la omisión estatal que es muy parecida, ¿no? Porque en estos casos también a veces suponen cierta antigüedad del agravio y nos encontramos ahí con que la lógica de la actividad estatal está un poco construida a instancia de ignorar la validez de los reclamos sobre violaciones de derechos. Es decir, vamos a encontrar agencias estatales organizadas y legitimadas precisamente a partir de las exclusiones, ¿no? Con sus reglas constitutivas que son excluyentes. Podemos hablar de algunos casos de esos. Pero lo importante, acá para ver, me parece que estos casos exigen una remediación compleja en el sentido de que durante mucho tiempo los jueces empiezan a dar muchas órdenes que están dirigidas a veces a agentes estatales diversos que se implementan en esquemas graduales, ¿no? Con plazos intermedios y con una supervisión judicial a veces de distinta escala, ¿no? En Latinoamérica tenemos muchos casos prototípicos, pero quizás el caso más saliente y más reconocido es la sentencia T025 de la Corte Constitucional Colombiana que intervino en la política de asistencia a las personas desplazadas por el conflicto armado. Tenemos también la sentencia de la Corte Federal Brasileña en el caso Raposa Terra del Sol sobre la demarcación de las tierras indígenas que constituye una sentencia que regimenta jurisdiccionalmente un territorio prácticamente y llevamos los 15 años de ejecución si no más de la causa Mendoza en la Argentina, ¿no? Como ejemplo de esos casos que han... y con una cantidad de sentencias y de órdenes y de audiencias muy grande. La pregunta interesante aquí es ¿qué hacen nuestros jueces en estos casos estructurales cuando son tramitados colectivamente, como decíamos? Y que presentan además un agravio multicausal, arraigado y que exige estas remediaciones complejas. Hace un tiempo atrás, no muy lejano, muchos jueces lo declaraban cuestiones políticas no justiciables, ¿no? Pero eso pareciera ya no ser posible en el escenario sobre todo post-reforma de la Constitución de 1994 y en el modelo actual de control judicial de administración que nos describía con mucha claridad el doctor Balvin hace un par de semanas. Algunos optaron por declarar la violación de los derechos y renunciar a su función remedial. Es decir, la razón que suelen aludir para eso es la no interferencia en otros poderes del Estado, ¿no? Pero claro, ahí hay un problema de cierta contradicción en la definición de la obligación jurisdiccional, porque cómo podríamos hablar de derechos sin garantías o cómo podrían los jueces automutilar su jurisdicción como si fuera meramente declarativa para ciertos casos sí y para otros casos no, en base a qué o en base a qué razones, ¿no? Es complicada esa decisión y no parece sencillo, digamos, renunciar a la función remedial o evadirla solamente por su complejidad. Yo creo que sí, sin embargo, sí hay buenas razones, por lo menos hay dos buenas razones, para la autolimitación remedial de los jueces en estos casos, pero creo que esas razones son esencialmente de corte pragmático en consonancia con el hecho de que las decisiones remediales son decisiones instrumentales. Es decir, se justifican en cuanto son medios adecuados para alcanzar cierto fin regulativo que la sentencia estableció. Y en ese marco yo entiendo que hay dos razones pragmáticas vistas desde este punto de vista que me parecen atendibles y que algunos casos muestran que han sido receptadas por la jurisprudencia. Por un lado, lo que yo llamaría la resistencia política sustantiva, y quiero ser clara en esto, cuando la administración estatal o los actores que son relevantes para la implementación de una remediación judicial estructural están en desacuerdo con respecto a la existencia de la violación de derechos, es decir, cuando desacuerdan en la interpretación judicial del caso, entonces ahí yo entiendo que tenemos una resistencia política sustantiva. En esos casos, la remediación compleja puede ser demasiado improbable, y en esos casos la autolimitación remedial, lejos de ser un acto de deferencia política o de irresponsabilidad jurisdiccional, puede ser más bien una estrategia pragmática, quizás una estrategia de remediación a largo plazo, de construcción caso por caso. Si vemos el caso ATE de la Corte Suprema, o el mismo caso Badaro, son casos en donde hubo una clara autorrestricción remedial. La Corte podría haber intentado una sentencia estructural, hasta simple o compleja incluso, y en cambio restringió su remediación al caso concreto, restringió su jurisdicción, autorrestringió su jurisdicción, en una actitud que uno podría decir pragmáticamente eficiente, en el sentido de que con el tiempo los casos se fueron repitiendo, y con el tiempo la decisión de la Corte intervino en un proceso político, movilizó un proceso político que tomó distintos cursos, y que de alguna manera movilizó también las posiciones políticas que había con respecto a la existencia de violaciones de derechos en esos casos. La segunda razón también pragmática, entiendo yo, es la cuestión de cuando aparecen la necesidad de redistribución de partidas presupuestarias a los fines de poder ejecutar el mandato judicial, o llevar adelante una remediación eficiente. Muchos jueces en estos casos han optado por exhortar o por dar órdenes al Congreso para la reasignación futura de partidas a los efectos de su mandato remedial. Suspendiendo la remediación hasta ese momento, otros jueces han involucrado incluso actores privados, actores ajenos al caso, pero que eran deudores del Estado para de alguna manera compensar créditos, en fin, bueno, tenemos los casos de desnutrición en la época de los 80 que tenían alguna característica como esta. Pero lo cierto es que la falta de recursos o la necesidad de reasignación de partidas presupuestarias aparece como una razón de índole pragmática, por lo menos para suspender remediaciones en ciertos casos. Lo que me interesa acá es decir que hay una razón de autorrestricción remedial que yo considero especialmente equivocada, de alguna forma. Y me parece que es la razón de autolimitación remedial que se funda en la misma complejidad causal del asunto remedial. Es decir, no en la resistencia política sustantiva a la decisión, ni en la necesidad de reasignación presupuestaria, sino en la complejidad misma de las políticas públicas que parecieran poner en entredicho el alcance de la función jurisdiccional. La complejidad lo que haría parecería ser es denunciar la falta de capacidades institucionales en la jurisdicción para entender esos problemas o denunciar la naturaleza diferente de su función que lo obligarían a un juez a abstenerse. Algunos enuncian este motivo como el respeto a la división de funciones estatales, otros lo siguen llamando cuestiones políticas no justiciables, pero el motivo que está detrás, digamos, es que el asunto es demasiado complejo en términos de políticas públicas para las capacidades institucionales que tiene un juez para decidir sobre eso. Sin embargo, si observamos de cerca este tipo de casos, que son los casos especialmente complejos por su multicalusalidad y por su arraigo histórico, yo diría que por el contrario son los casos que más justificarían constitucionalmente el control judicial de constitucionalidad. Y esto es algo que han entendido muy bien, creo yo, y sobre lo que han teorizado los llamados experimentalistas. Se trata de investigadores de casos judiciales y que en especial, digamos, han investigado remedios judiciales estructurales que se están dando en distintas cortes en el mundo y que vienen analizando desde hace ya algunas décadas cierta tendencia en la forma de remediación de los casos de litigio público. Y en este campo, digamos, un artículo central y liminar es el artículo de Charles Sable y William Simon, que traducido a nuestro idioma se ha titulado Derechos Desestabilizadores. Es un artículo del 2004 que ha tenido una gran repercusión y que lo que hace en su segunda parte es ofrecer un reconto de casos de estudio en donde encuentra y en donde teoriza sobre una tendencia dentro de las formas de remediar judicial de algunas cortes de Estados Unidos que es a la que llama remediación experimentalista. Esa tendencia jurisprudencial parece asentarse en dos cuestiones centrales, ¿no? Por un lado, cuando la complejidad causal del agravio en un caso resulta el producto de su persistencia temporal o de su arraigo, ¿no? Esto estaría evidenciando para los experimentalistas o para los jueces experimentalistas una incapacidad de los poderes públicos para solucionarlo. Fíjense que inversamente a la posición de quienes consideran que la complejidad lo que evidenciaría es la falta de capacidad de las cortes, para esta mirada, digamos, la complejidad causal y el arraigo temporal del problema lo que hace es evidenciar que el Estado no está desarrollando capacidades para afrontar este tipo de problemáticas. Por otro lado, el problema resulta tan complejo fenomenológicamente que no es que haya resistencias políticas para remediarlo, sino que no se sabe cómo hacerlo. No se conoce, las capacidades estatales no están desarrolladas. O bien desarrollar esas capacidades requiere de más tiempo que el que duran en sus funciones los funcionarios políticos y por lo tanto no tienen incentivos políticos en un sistema republicano de periodicidad de mandato para iniciar o para continuar el proceso de remediación. Estas son las razones que lejos de deslegitimar estarían justificando el control judicial de la actividad estatal. El hecho de que nos encontremos frente a la evidencia de la incapacidad de la falta de capacidades estatales y el hecho de que existe una clara incertidumbre con respecto a cómo solucionarlo en este momento. Seibel y Simon dicen que estos casos tienen tres elementos centrales. Por un lado, esta incerteza remedial que decíamos. Las instituciones que han fracasado sistemáticamente durante mucho tiempo, que permanecen inmunes a los cambios políticos, de alguna forma estarían probando lo que decíamos, que no hay capacidades estatales y sobre todo que una sola orden judicial simple no alcanzaría, o sea que se reclama un remedio complejo. Por otro lado, en estos casos el agravio tiene que ser categórico, es decir, un agravio indiscutible y grave, como la contaminación del riachuelo. Nadie discute que el riachuelo está contaminado o que eso afecta o viola derechos humanos. No debería haber desacuerdos políticos sustantivos con respecto a los hechos ni tampoco con respecto a la caracterización jurídica de esos hechos. Y la segunda cosa muy importante es lo que se llama bloqueo político. El bloqueo político significa que las víctimas de esta situación no han tenido posibilidades o no tienen posibilidades de influenciar a las autoridades, es decir, podría tratarse de minorías insulares que gobierno tras gobierno no consiguen hacer ingresar su reclamo en las agendas políticas. Esto ha ido haciendo que el agravio se haya arraigando y se haya ido naturalizando. ¿Qué pasa entonces en estos casos? Cuando sabemos que la cuestión no es una cuestión de desacuerdo interpretativo, sino una cuestión de falta de capacidades institucionales y que es necesario desarrollar esas capacidades estatales para poder remediar la violación de derechos. En estos casos, de acuerdo al análisis teórico que hacen Seibel y Simon, lo que ellos ven es que el reclamo de derechos ha funcionado como desestabilizador. ¿Qué quiere decir? Los derechos acá funcionan para deslegitimar a las instituciones. Tienen un efecto simbólico de este tipo que es muy importante. Las cárceles, por ejemplo, después de Berwisky se transforman en el imaginario en una especie de campo de concentración. Las escuelas de Salta dejan de ser ese lugar en donde se educan a los niños y se empiezan a ver como centros de adoctrinamiento. Hay un fuerte cambio simbólico a partir del reconocimiento de la violación de derechos. Y ese cambio simbólico lo que hace es que legitima las instituciones. Pero paradójicamente además de eso lo que tenemos es una muy baja adversarialidad procesal. Es decir, nadie en el proceso ninguna de las partes defiende el estatus quo. No hay negativa de los hechos, no hay oposición para calificar la legal. No sé, Víctor me va a decir acá si me equivoco, pero en el caso de Berwisky el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires decía que sí a todo, que sí era verdad, que las estadísticas eran correctas y que sí era una violación de derechos humanos. O sea, nadie defendía el estatus quo de alguna manera y eso baja la adversarialidad procesal muchísimo. Y en algún punto esto significa que estamos en un proceso en donde se habla de responsabilidad pero sin culpa, por lo menos no de los funcionarios que están en ese momento, dado que el agravio es un agravio histórico. Ahora bien, en este escenario particular de baja adversarialidad procesal y de deslegitimación de las instituciones que están en crisis, para los experimentalistas este es el escenario ideal para procesos de acuerdo experimentalista. Es decir, un escenario en el que nadie sabe cómo solucionar este problema pero tampoco nadie es culpable, nadie se está defendiendo su culpabilidad. Y en estos casos hay una mayor disposición a colaborar entre las partes. Y aquí entonces es el punto crítico porque lo que dicen los experimentalistas es qué hacemos con esta disposición o esta supuesta o posible disposición de las partes a colaborar en un acuerdo remedial. Y lo que dicen es tenemos que llegar a acuerdos que tiendan a la descentralización de la institución. Descentralizar decisiones de políticas en organismos diferentes o reautorizar decisiones con la participación de actores diferentes a los que se disponen en la jerarquía burocrática. ¿Y por qué? Porque la jerarquía burocrática cambia cada cuatro años o cada dos años. Entonces la pregunta de descentralizar de alguna manera lo que hace es asumir que el remedio judicial hay que descubrirlo en un proceso epistémico de largo tiempo ¿no? En un proceso de transformación de largo tiempo que va a trascender a las distintas administraciones y por lo tanto no puede depender de los líderes jerárquicos cambiantes sino que es preferible muchas veces que dependa de los técnicos inferiores que van a permanecer en el Estado ¿no? De las burocracias que están más cercas de los puntos claves del problema dicen los experimentalistas que lo llaman stay holders ¿no? Y ese proceso transformativo va a ser un proceso regimentado ¿no? Que necesita ciertas reglas que no las puede dar el juez porque no las conoce tampoco que tampoco son el producto de la negociación entre partes ¿no? Esas son reglas de agencias descentralizadas que van a producir un tipo de régimen que es al que se le llama experimentalista y son reglas de ensayo y error reglas de monitoreo periódico de comparación de resultados con las metas remediales ¿no? Suele en general estipularse parámetros claros de medición de la eficiencia ¿no? Líneas de base desde donde medir y establecimiento de metas a corto y a largo plazo sistemas de revisión permanente etcétera etcétera ese es un régimen experimentalista que permite avanzar una transformación remedial frente a situaciones de agravios complejos y multicausales en fin crear una agencia de remediación sería una manera corta de decirlo ¿no? y si esto es necesario pragmáticamente ¿qué hace un juez frente a esta necesidad pragmática para la remediación? y bueno lo que ha estado pasando aparentemente de acuerdo a lo que se ven en estos casos es que se concentran en impulsar la descentralización de las agencias o de las políticas estatales fallidas ¿no? en un escenario de baja adversarialidad en general suele dar lugar a la conformación de lo que conocemos como mesa de diálogos o a la creación de comisiones de monitoreo a la designación judicial o administrativa incluso de los que se llaman los special masters ¿no? que son como una especie de síndicos que facilitan el diálogo y la construcción de nuevas reglas ¿no? esa descentralización en agencias de remediación lleva de alguna manera a la creación de reglas que regimentan el proceso experimentalista de transformación y que son controladas por los jueces supervisando ese régimen y los resultados y avances de ese régimen hay varios casos ejemplificativos de estos procesos en el mundo que no tengo tiempo para contar pero encantaría comentar durante las preguntas pero en definitiva para cerrar y como última aclaración esta idea de la remediación experimentalista es o esta teoría que lo que hace es describir una serie de casos que están apareciendo en el mundo y que también han aparecido en Argentina como una tendencia lo que describen es una forma de remediación que propone alcanzar las capacidades institucionales que no están disponibles cuando se toma esta decisión judicial estructural y construir esas capacidades de una manera descentralizada esa es digamos a grandes rasgos la idea general eso es todo agradecemos Mariela seguramente va a haber muchas preguntas al final les recordamos que las pueden reiterar o enviarnos sus preguntas por el canal de YouTube y ahora sí vamos a pasar con la disertación del doctor Víctor Abramovich nuevamente me tomo el atrevimiento de comentarles que el doctor es abogado con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Derecho y Estudios Internacionales por el Washington College of Law American University es profesor de posgrado en universidades argentinas en varias universidades argentinas y profesor invitado en Flaxo Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador Universidad Católica del Perú y Universidad Nacional de Chile entre otras desde el 2015 es procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur en el periodo 2010-2014 y dirigió el Centro de Derechos Humanos en la Universidad de Lanús entre 2006 y 2009 entre esas mismas fechas fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y de ese presidente entre 2008 y 2009 ahora sí le voy a ceder la palabra al doctor Víctor Abramovich que nos va a hablar sobre la aplicación de los tratados de derechos humanos la aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales nacionales ahora sí le cedo la palabra doctor creo que no lo escuchamos puede ser que tenga el micrófono apagado perfecto bueno muchas gracias por la presentación agradecer al instituto la invitación en particular al doctor Daniel Soria y un placer compartir el panel con Mariela Puga que no veo hace bastante tiempo siempre es un placer escucharla hablar de varios temas y en particular de los temas de remedios y litigios estructurales la idea de mi presentación es abordar la cuestión de la aplicación de tratados de derechos humanos en el ámbito constitucional argentino y vincularlo de alguna manera con temas que han sido planteados en el marco de este seminario en términos de control de la administración y control de constitucionalidad como punto de partida de esa discusión que de alguna manera se reactivó en los últimos años con la configuración de la nueva corte y la decisión del caso Fontevecchia me parece importante considerar que la incorporación de los tratados en el sistema jurídico argentino y la inserción de nuestro país en sistemas de protección internacional es resultado de un largo proceso histórico que tiene su origen principal durante la transición democrática durante el gobierno de Alfonsín el Congreso con amplias mayorías aprueba los principales tratados de derechos humanos que luego en el 94 se incorporan a la constitución nacional y me parece interesante pensar en ese escenario político aunque es el escenario político del nunca más frente a los riesgos de regresión autoritaria que estaban presentes en esa época basta recordar las crisis recurrentes de golpes militares durante todo el siglo XX Andrew Mora analiza los periodos como la firma de tratados la idea de atarse al mástil de los tratados internacionales es una estrategia bastante común en los procesos de transición a la democracia en países europeos y en países de América Latina como una forma de una ecuación que implica por un lado ceder grados de autonomía o de soberanía pero para garantizar la estabilidad de los procesos políticos el reaseguro de la vigencia de esos derechos a través de mecanismos de protección que están más allá de los estados nacionales sobre todo previendo las situaciones no donde el estado viola derechos sino donde el estado se organiza para violar sistemáticamente derechos y cierra los espacios de participación política y de acceso a la protección judicial en ese sentido me parece interesante recuperar un planteo que hace la corte en el caso Maceo respecto de la reforma constitucional del 94 recoge de alguna manera los debates de esa asamblea constituyente y dice que la incorporación de los tratados en la constitución fue parte de una política constitucional que tenía según sostiene la convencional Alicia Oliveira que es la que cita la corte tres objetivos la universalización de los derechos el reconocimiento de la autoridad de los órganos de aplicación de tratados en particular la comisión la corte interamericana y los comités de Naciones Unidas y una estrategia gradual de armonización de la legislación argentina a los tratados de derechos humanos considerando gran parte de la rémora de leyes que habían sido originadas durante los gobiernos militares y temas pendientes en la agenda de discusión política entre ellos la reapertura del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad luego de la reforma del 94 en mi opinión esos acuerdos políticos de los cuales que sostienen esta política constitucional se proyectan en otras decisiones muy relevantes por ejemplo el Congreso de la Nación aprueba numerosos tratados de derechos humanos con jerarquía supralegal tres tratados de derechos humanos reciben jerarquía constitucional se dan debates constitucionales muy relevantes en términos de política pública donde la apelación a los tratados y a la jurisprudencia internacional es central pienso por ejemplo la discusión sobre la anulación de las leyes de obediencia de vida y punto final e incluso el debate más reciente sobre despenalización del aborto entonces me parece que este es un punto de partida interesante para antes de entrar en una discusión jurídica esa reforma del artículo 75 y 22 no es un accidente histórico sino que es el resultado de un proceso histórico de construcción de consenso político y evidencia de una política constitucional muy clara expresada en la decisión del poder constituyente y la manera en que esos tratados son luego aplicados por la justicia y al mismo tiempo las decisiones del congreso de nuevamente jerarquizar constitucionalmente nuevos tratados de derechos humanos con posterioridad si pensamos en concreto en la problemática de la aplicación de tratados yo creo que podríamos identificar al menos cinco grandes temas constitucionales de los cuales por una cuestión de tiempo solamente voy a tratar dos pero voy a mencionar a esos cinco temas para dejarlo abierto quizá para la discusión posterior el primer tema es la cuestión de la jerarquía del tratado la reforma constitucional del 94 aclara en gran medida la discusión pero hay todavía un debate sobre qué significa que los tratados tienen jerarquía constitucional la jurisprudencia de la corte habla de un toque de constitucionalidad federal el tratado y el resto de la constitución comparten una única norma de igual jerarquía pero hay posiciones históricas dentro de la corte minoritaria y también a nivel de la doctrina que hablan de los tratados como normas constitucionales de segundo rango donde en caso de conflicto entre el tratado y principios del derecho público constitucional argentino estos últimos deberían prevalecer sobre la aplicación del tratado del debate que tienen que ver con qué se entiende por jerarquía constitucional una segunda cuestión también relevante es el tema federal en qué medida la incorporación de los tratados en la constitución obliga a revisar la distribución de competencias federales no hay cierto acuerdo de que la competencia en la implementación de los tratados es una competencia concurrente entre el gobierno federal y las provincias pero hay debate sobre qué tipo de concurrencia es esta es una concurrencia clásica donde la ley local debe ser desplazada cuando interfiere con los objetivos y el sentido de la ley federal o es un tipo de concurrencia más parecida a las competencias concurrentes en materia ambiental donde los conflictos entre normas se resuelven por una regla no de no interferencia sino de optimización de la tutela donde prevalece por ejemplo la norma más protectoria sea esta local o federal hay un debate no hay todavía principios claros sobre este punto y la otra cuestión también importante del régimen federal es la función de garantía que cumple el gobierno federal a partir de las cláusulas federales de los tratados respecto de hacer cumplir el tratado a las provincias a las autoridades subnacionales o sea no solo cumplirlo sino garantizar el cumplimiento ¿qué pasa cuando esa garantía de cumplimiento implica que el gobierno federal tenga que entrometerse en asuntos que son de la esfera de la autonomía provincial pensemos que las provincias tienen el control de las cárceles de las policías de los sistemas judiciales que suelen ser fuente importante de conflictividad en materia de derechos humanos incluso de litigio internacional en materia de derechos humanos entonces esta segunda cuestión la dejo simplemente planteada la cuestión de la regla federal la tercera cuestión que me parece importante es la cuestión de la ejecución de decisiones ¿qué valor tienen las decisiones en qué medidas son vinculantes o no vinculantes la cuestión que reabre el caso Fontevecchia simplemente lo planteo no voy a profundizar mucho en eso si quieren después lo abordamos en la discusión y hay dos temas más sobre los cuales me parece importante sí decir algunas cuestiones porque son claves también para el debate sobre control de constitucionalidad por un lado la cuestión de las reglas de interpretación y por último el tema de la operatividad de las normas del tratado sobre la cuestión de las reglas de interpretación y me parece interesante pensar de la perspectiva de los tribunales que tienen que aplicar los tratados en la esfera interna esos tratados aun cuando se vuelvan ley del país o norma del derecho interno traen consigo sus propias reglas de interpretación que están regidas principalmente por los códigos de principios del derecho internacional público pero también por algunos principios específicos del derecho internacional humanitario pensemos por ejemplo el principio pro persona o el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos además de traer esos principios un elemento fundamental que aparece en la jurisprudencia de la corte antes de la reforma de la constitución en el caso de Mejian y con posterioridad de la reforma de la constitución en el caso de Quiroldi es cómo leer en el artículo 75 inciso 22 la cláusula de que los tratados incorporan a la constitución en las condiciones de su vigencia y la corte desde el caso Giroldi establece que este concepto en las condiciones de su vigencia implica que el tratado tiene que ser aplicado en la esfera interna por los tribunales argentinos de la misma manera en que efectivamente rige en el ámbito internacional y por lo tanto tomando en consideración cómo el tratado es aplicado e interpretado por los órganos a los cuales se les reconoce esa autoridad interpretativa a partir de eso la corte de Quiroldi señala que los tribunales argentinos tienen el deber no que pueden sino que tienen el deber de guiarse por la jurisprudencia de los órganos de aplicación de tratados ¿qué significa esto? el tratado no es una tabla raza que puede ser interpretado de cero tiene una historia interpretativa y al mismo tiempo es necesario que las distintas normas del tratado sean leídas e interpretadas de manera integral armónicamente tomando en cuenta cuáles son las ideas rectoras que originaron la sanción del tratado pero también la interpretación dinámica del tratado en el tiempo cosa que muchas veces si el tratado se interpreta en sus cáusulas aisladas se le hace perder ese elemento integral la corte plantea que la apelación a la autoridad interpretativa tiene el objetivo de realizar una interpretación integral del tratado y al mismo tiempo evitar responsabilidad internacional obviamente que el objetivo de evitar responsabilidad internacional es importante pero me parece central la idea de interpretación armónica e integral del tratado no es una tabla raza ni tampoco es posible segmentarlo automatizarlo una cláusula respecto de la otra como toda norma jurídica requiere una interpretación coherente sistemática e integradora me parece importante en relación con esta cuestión de las reglas de interpretación y el concepto de guía de interpretación que es posible marcar como una separación de etapas históricas en la jurisprudencia de la corte yo señalaría tres la primera etapa es la primera posterior a la reforma de la constitución con Giroldi Bramajo y otros casos donde se plantea esta idea de guía de interpretación hay una segunda etapa que yo ubicaría propia de la corte de la corte grande que se conforma después de la crisis del 2001 y que es la corte que interpreta los tratados en el escenario entre otras cuestiones de la reapertura de las causas de lesa humanidad donde está definiendo el alcance de los deberes de investigación y sanción respecto de graves violaciones de derechos humanos que va a ser mucho más enfática en esta idea de guía de interpretación y va a ser mucho más abierta a receptar los criterios de la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos señalo dos casos que me parecen relevantes el caso Maceo donde la corte analiza la invalidez de los indultos y el caso Rodríguez Pereira donde la corte analiza el control de constitucionalidad de oficio en esos dos casos a la jurisprudencia que se atraía la corte en Giroldi le agrega el análisis de la tradición histórica del derecho argentino de recepción del derecho internacional del derecho de gentes y agrega también esta mención que hacía referencia al principio de mi presentación sobre que la reforma de la constitución en el 75 y 6 o 22 es evidencia de una política constitucional del poder constituyente de reconocer la autoridad interpretativa de los órganos internacionales y de gradualmente ir armonizando la legislación la jurisprudencia y nuestro sistema constitucional a la normativa internacional en el sentido de la corte Maceo agrega la idea de que esa jurisprudencia es una pauta insoslazable de interpretación y recoge al mismo tiempo en Maceo y lo mismo hace Rodríguez Pereira el concepto que desarrolla la corte interamericana de derechos humanos en el año 2006 en el caso almonacita arellano que es la idea del control de convencionalidad que está basada en la interpretación del artículo 2 de la convención americana que establece el deber de los estados que firman el tratado de adoptar medidas de orden interno a través de sus procedimientos constitucionales para garantizar la plena efectividad de los derechos y las garantías de la constitución que dice entre los órganos que integran la estructura del estado que están obligados por ese artículo 2 a adoptar medidas están también los tribunales de justicia y entre esas medidas están también las sentencias judiciales de manera que los jueces son parte de la estructura del estado que está obligada a garantizar la plena eficacia del tratado aún ante la ausencia de normas reglamentarias por parte del congreso o ante la ausencia de políticas o decisiones administrativas por parte del poder ejecutivo y cuando los jueces garantizan la efectividad del tratado uno de los elementos que deben tener en cuenta es evitar la persistencia de normas contrarias a la convención y hacer un análisis de compatibilidad entre las normas y la convención americana y al hacer esa análisis de compatibilidad tener en cuenta la convención según la forma en que es interpretada la manera en que es interpretada por la propia corte interamericana de derechos humanos este concepto de control de convencionalidad la corte lo plantea en Maceo para desarrollar las obligaciones de investigación penal y luego en Rodríguez Perelga para reforzar su potestad de control de oficio de constitucionalidad es interesante también en esta etapa en esta segunda etapa que la corte extiende el reconocimiento de autoridad interpretativa más allá de la comisión y la corte interamericana a otros órganos del tratado los comités de Naciones Unidas e incluso es muy importante en casos de derechos sociales los órganos de interpretación de los convenios de OIT la comisión de expertos o el comité de libertad sindical entre otros órganos yo diría que hoy estamos en una tercera etapa y digamos es una corte relativamente nueva la corte que se configura a partir luego del 2015 con cinco miembros yo diría una tercera etapa porque esta nueva composición de la corte si bien sigue apelando a la jurisprudencia de organismos internacionales sobre todo en casos donde es muy relevante para la resolución del caso no ha vuelto a hablar de pauta insoslayable y no ha vuelto a hablar de control de constitucionalidad no registro casos donde esas dos esas dos expresiones vuelvan a ser utilizadas aunque muchas veces lo que vemos es la corte aplicando jurisprudencia sin aclarar cuál es la regla de valor jurídico de esa jurisprudencia y en algunos casos cuando lo hace remite a la jurisprudencia previa a la jurisprudencia de Girolde que igual sigue siendo relevante o sea sigue hablando de un deber de guía pero sin el énfasis de la segunda etapa a la que se ha referido e incluso algunos jueces de la corte que se manifiestan más refractarios a darle valor interpretativo a la jurisprudencia internacional pienso por ejemplo Carlos Rosencrantz en algunos casos en un reciente caso de comunidad mapuche catalán donde se analiza el derecho a la consulta indígena y la interpretación del artículo 6 y 7 del convenio de la OIT la mayoría de la corte remite al dictamen de la procuración que construye la interpretación de ese derecho de consulta en base sobre todo a desarrollos de jurisprudencia internacional e informes internacionales es decir Rosencrantz va por su propio camino interpretativo construyendo su propia interpretación del artículo 6 y 7 de la convención sin ningún tipo de referencia digamos a esos desarrollos que se dan en la esfera internacional e incluso en este tercer corte observamos algo que no se dio antes quizá uno puede decir por buenas razones ahora hay un intento de ser más riguroso en la utilización de los precedentes que es un debate sobre si un precedente internacional rige o no rige sobre prescripción de la acción civil reparatoria de delitos de lesa humanidad más que el caso en concreto era la reparación de un hecho encuadrado bajo la ley de accidentes laborales el voto de minoría de Maqued y Rosati invocan como un argumento dirimente para entender que no prescriben las acciones civiles reparatorias de danos y perjuicios un fallo reciente de la corte interamericana contra China en un caso que se llama órdenes de guerra los jueces que conforman la mayoría y en particular el voto de Lorenzetti no dice que esa jurisprudencia no es guía de interpretación para los tribunales argentinos no dice que la jurisprudencia de la corte no es guía pero si analiza en qué medida ese precedente es aplicable al caso por considerar que en realidad se está refiriendo a imprescriptividad de acciones civiles en demandas contra el Estado y este era un caso entre particulares para Maqued y Rosati era aplicable porque el elemento central era la fuente de la responsabilidad que era el delito de lesa humanidad para Lorenzetti era inaplicable el precedente porque se estaba refiriendo a una acción contra el Estado y lo que se estaba juzgando en este caso era la prescripción o no de una acción contra particulares me parece que es un debate interesante no desmerece la jurisprudencia pero sí entra a analizar con un criterio más estricto si esa jurisprudencia es o no aplicable al caso en particular solamente como elemento a considerar en este momento la corte interamericana tiene para decidir el caso Larravet y Sáñez que en el sistema interamericano se llama Zulén Grisonas que es el primer caso donde la corte declara la prescripción de las acciones civiles parece que también va a ser interesante como a partir de que si consolida una jurisprudencia la corte interamericana puede darse una discusión reabrirse digamos la discusión del caso ingenieros en la corte suprema pero hablo entonces de esas tres etapas donde sigue siendo un elemento relevante la jurisprudencia pero sin el énfasis que observamos en la segunda etapa el otro elemento el último tema que me parece importante plantear es la cuestión de la operatividad de los derechos y de las garantías del tratado algo que la corte ya viene planteando desde Mejian en función de la opinión consultiva 7 y reiteran varios casos con posterioridad a Mejian en la reforma de la constitución del 94 básicamente en el sentido de que los tratados de derechos humanos reconocen derechos y garantías para las personas son una naturaleza distinta al resto de los tratados que establecen obligaciones recíprocas entre estados y por lo tanto la regla es que esos derechos y garantías resultan directamente aplicables salvo casos excepcionales donde la falta de precisión de las normas del tratado impida que puedan regir o regular ciertos aspectos concretos sin que se dicten normas reglamentarias por parte del Congreso y la operatividad de los tratados que de alguna manera es muy similar a la misma jurisprudencia constitucional jurisprudencia de la corte sobre la operatividad de los derechos y garantías de la constitución desde Siricot para acá tiene como dos aspectos que me parecen importantes marcar por un lado la operatividad en términos del reconocimiento de derechos y del alcance de esos derechos las obligaciones los sujetos titulares los sujetos obligados la manera de aplicar por ejemplo test de razonabilidad de restricciones de determinados derechos la operatividad directa de las normas del tratado que pasan a ser también pautas de interpretación de la propia constitución y la cuestión de la operatividad de los sistemas de garantías que a lo que hacía referencia mariela tanto de las garantías primarias como de las garantías secundarias las garantías vinculadas con los procesos de formulación de política pública por ejemplo las garantías de información de consulta de participación como las garantías de tutela judicial efectiva cuando hablamos de la operatividad de las garantías hablamos de que el juez ante la falta de reglamentación de remedios de procedimientos está obligado a garantizar el procedimiento hacer el remedio lo cual tiene también arraigo en la jurisprudencia de la corte respecto de garantías por ejemplo la del amparo el avias data en Urtiaga el avias corpus colectivo en Verbisque o el amparo por interés y interés homogéneos en Alabi o los amparos ambientales como Mendoza pero también respecto de garantías que están consagradas en los tratados por ejemplo el propio caso Giroldi al que hacía referencia lo que se hace es operativizar el derecho a recurrir la sentencia condenatoria en materia penal del 8-2-H para invalidar las reglas del procedimiento procesal penal que limitaban ese derecho y luego a partir de la jurisprudencia sobre el 8-2-H hay todo un replanteo del derecho del alcance de los recursos por ejemplo ante la casación penal para revisar sentencias condenatorias en materia penal estos dos elementos la regla de guía de interpretación la regla de hermenéutica de guía de interpretación respecto a la jurisprudencia de los órganos de tratados y el principio de operatividad son claves tanto en los análisis de interpretación de normas del tratado como en los análisis de control de constitucionalidad de leyes y control de constitucionalidad en sentido amplio no solo cuando está en discusión análisis de validez o invalidez sino también de interpretación de normas incluso de derecho común conforme a principios constitucionales todo un proceso muy interesante que se da en los últimos años que algunos llaman de constitucionalización del derecho civil del derecho de familia del derecho comercial o del derecho del trabajo y voy a voy a completar con dos dos ejemplos de lo que de lo que estoy planteando del el valor o el peso que tienen en estos dos elementos la operatividad y las reglas de interpretación en los análisis de control de constitucionalidad por un lado un ejemplo que me parece clave es el reconocimiento en el ordenamiento constitucional argentino del derecho de acceso a la información pública es un derecho que no está reconocido expresamente en la constitución y que la corte suprema a partir del caso ADC con PAMI del 2012 y luego en otra serie de casos reconoce de manera directa a partir de la aplicación del artículo 13 de la convención americana y 19 del pacto de derechos civiles y políticos y lo hace al mismo tiempo tomando en cuenta para la interpretación de esos artículos la jurisprudencia internacional y en particular la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos en el caso Claude Reyes contra Chile del año 2006 es un elemento importante porque incluso ese derecho de acceso a la información pública no está reconocido literalmente en el artículo 13 es también resultado de una interpretación evolutiva del derecho a la libertad de expresión y el derecho a buscar y recibir información y su vinculación con el principio de publicidad de los actos de gobierno la corte suprema si bien hay precedentes de menciones al derecho de acceso a información pública en casos anteriores incluso en tribunales de instancia construye en esta serie de casos a partir del año 2012 e identifica la existencia de un derecho fundamental de acceso a la información pública sobre la base del tratado y sobre la base de la interpretación que del tratado hace la corte interamericana tanto para definir el alcance del derecho el principio de máxima divulgación donde las instituciones son limitadas como para definir el alcance de los sujetos legitimados e incluso el alcance de quienes están obligados a brindar información pública y en el caso Cipec con el Ministerio de Desarrollo Social incluso trae también y aplica el estándar de control de razonabilidad de normas de reserva que la corte interamericana había desarrollado en el caso Claude Reyes y en el caso Gómez Lung o sea define el derecho define el alcance define los sujetos legitimados los sujetos pasivos y trae también las reglas del examen de razonabilidad de normas de restricción del derecho de la jurisprudencia internacional de manera directa y esto es algo que ha hecho yo podría decir las dos cortes a las que me refería la corte chica de principio del siglo y la corte grande de principio del siglo y la actual corte porque hay una serie de casos que trascienden digamos la segunda etapa me refiero a Sustiniani Garrido Savoy Amir Estrada donde la corte suprema va configurando digamos los contornos los alcances del derecho de acceso a la información y por otro lado me parece interesante rescatar que esa jurisprudencia de la corte sobre todo en términos de legitimados activos legitimados pasivos favoreció los consensos políticos para la sanción de la ley de acceso a la información pública había varios proyectos hace más de 20 años en el congreso pero muchas veces se frenaban por debate sobre quienes deberían ser los sujetos obligados esa jurisprudencia constitucional en gran medida inspirada en la jurisprudencia internacional favoreció también los acuerdos políticos para la sanción de una ley de acceso a la información que recoge en gran medida todos esos desarrollos jurisprudenciales un segundo ejemplo que quiero plantear es el uso de la jurisprudencia internacional en materia de igualdad y de no discriminación para interpretar el alcance de los principios de igualdad tanto en el artículo 16 de la constitución como en el artículo 75 inciso 23 esta es otra otra forma de utilización de la jurisprudencia internacional no sólo para interpretar las cláusulas de igualdad en los tratados sino para del desarrollo jurisprudencial de interpretación de esas cláusulas apoyar la lectura incluso la relectura de los principios de igualdad expresamente recogidos en la propia constitución y voy a cenar algunos ejemplos de lo que estoy planteando un caso que me parece muy relevante es el caso Álvarez contra Sencosud del año 2010 que creo que fue mencionado también por Mariela donde se discute la cuestión de la aplicación de la ley antidiscriminatoria en la esfera laboral la corte en ese caso por un lado reconoce que la ley antidiscriminatoria es una ley de naturaleza federal que es reglamentación directa del artículo 16 y apela a la jurisprudencia internacional en particular la opinión consultiva 18 de la corte para justificar por qué había un interés del estado en que esa normativa no se aplicara solo a actos de la administración sino también a actos que se cometen actos discriminatorios vinculados a relaciones entre particulares plantea el deber del estado en materia de igualdad no pasa solo por no discriminar sino también por proteger frente a conductas discriminatorias de particulares y una expresión del deber de protección es el deber de regulación de relaciones entre particulares el otro elemento de Álvarez relevante para el que se usa esa jurisprudencia internacional es para definir el alcance del remedio el remedio que corresponde aplicar en materia de acto discriminatorio la ley antidiscriminatoria habla de hacer cesar los efectos del acto o el resultado del acto el efecto de esto en materia de un despido discriminatorio es la anulación del despido pero la anulación del despido y la restauración entra en tensión con la libertad de contratación y la jurisprudencia histórica de la corte sobre estabilidad propia de esfera privada y libertad de contratación muy interesante como la tesis de la mayoría que reafirma el remedio de la anulación del despido se apoya también en jurisprudencia internacional sobre reparación en materia de actos discriminatorios me parece un tema importante todavía abierto a la discusión y otro caso donde también se recoge jurisprudencia en materia de igualdad y no discriminación de violencia internacional es Pelicori y acá el tema interesante es que estamos frente a un caso de operativización de garantías de la tutela antidiscriminatoria porque en Pelicori la discusión no era si se aplicaba o no la ley antidiscriminatoria sino cuál era el sistema de cargas probatorias del acto antidiscriminatorio y acá una primera decisión importante que toma la corte es abrir el recurso extraordinario por cuestión federal porque por lo general las cuestiones vinculadas con la prueba de los hechos son cuestiones ajenas al recurso extraordinario pero acá la corte considera que no está en juego sólo la prueba del hecho concreto sino el régimen de distribución de cargas de cargas probatorias es una garantía de la tutela la mayoría de los actos tienden a encubrir la motivación discriminatoria entonces sería puede funcionar a veces como un obstáculo insalvable exigirle a la víctima que demuestre cabalmente la prueba directa del motivo discriminatorio la corte en este caso apela a jurisprudencia de los comités de Naciones Unidas sobre todo de discriminación racial pero también a informes de la comisión de expertos de la OIT sobre el convenio 111 para establecer un estándar que aligera o flexibiliza la carga de la prueba de la víctima de la discriminación le basta probar la verosimilitud o que prima fac y el acto tiene una motivación discriminatoria y en ese caso es el de justificar motivo objetivo y razonable la diferencia de trato o una motivación no discriminatoria este elemento de carga dinámica de la prueba y de análisis contextual de la motivación discriminatoria tiene un fuerte desarrollo en la jurisprudencia internacional y veo ahí un tema también muy relevante para considerar en el análisis de control de conductas administrativas pero también de normas y de prácticas discriminatorias y la última cuestión que quería plantear y tiene que ver con un caso que también señaló Mariela es el caso Castillo sobre educación religiosa en las escuelas públicas de Salta porque acá también la corte incorpora principios de igualdad y no discriminación desarrollados por la jurisprudencia internacional pero no sólo para interpretar como había hecho en Álvaro o en Pericol el alcance del principio de igualdad del 16 de la constitución sino que también lo hace para reforzar la interpretación de un artículo que hasta ahora han interpretado poco que es el 75 y 6 o 23 el principio de igualdad real de oportunidades y de trato y es interesante que en este caso también valiéndose de jurisprudencia internacional hace una diferencia entre los dos principios de igualdad el principio de igualdad formal o de igualdad como trato no discriminatorio del artículo 16 que origina un examen de razonabilidad clásico de relación de medios y fines y lo que considera un principio de igualdad real de oportunidades o de igualdad estructural que requiere dice la corte un examen o un control de constitucionalidad más estricto porque apunta a considerar el contexto social de la aplicación de las normas y de las políticas y la situación la condición o el estatus de los grupos históricamente marginalizados o estructuralmente marginalizados o discriminados y de la corte hay dos elementos importantes también a considerar en esta situación el análisis de las categorías sospechosas a diferencia de trato que no es la primera de la corte ya lo había hecho antes el caso de colegio monserrat del voto de petrachi es uno de ellos pero lo que hace la corte aquí es relacionar las categorías sospechosas con la situación de grupos o de colectivos en situación de discriminación estructural o sea no la categoría neutral el género la etnia la orientación sexual sino la categoría como reflejo de la afectación de grupos o sea la desigualdad de género en perjuicio de grupos históricamente segregados por ejemplo poblaciones LGBT o mujeres en relación a determinadas prestaciones o sea vincula la categoría sospechosa con el enfoque estructural de la desigualdad y el otro elemento muy relevante que aparece acá es también el análisis del impacto discriminatorio de normas en apariencia neutral esto es un debate muy fuerte en el caso que a mí me tocó intervenir como procurador ante la corte dictaminando el debate muy fuerte que se daba era que la ley como se decía la ley local que establecía la educación religiosa no establecía educación religiosa católica decía educación religiosa obligatoria en el horario escolar la ley se formulaba de manera neutral en términos de que no hacía referencia a una determinada educación religiosa pero en el contexto social de la provincia donde la la mayoría de las familias profesan la religión católica hay cierto sesgo también en las autoridades del ministerio de educación de orientar la educación hacia la educación católica la aplicación la aplicación de la ley en el caso particular originó prácticas de segregación o de exclusión de los estudiantes que enteraban minorías religiosas eran no creyentes o bien eran católicos pero no querían recibir educación religiosa en las escuelas quedaban fuera de la actividad durante el horario de religión el debate que aparece aquí es si la ley podía ser invalidada en la medida en que no tenía en sí mismo un tratamiento discriminatorio directo y pueden encontrar por ejemplo el voto de Rosati que se pronuncia por no invalidar la ley simplemente invalida la práctica la manera en que en la práctica se brindaba la educación religiosa pero no la ley concreta tanto el ministerio público los actores en el caso que estaban patrocinados por la DC y la mayoría de la corte finalmente deciden invalidar la ley y desarrollan este concepto muy relevante en la tutela antidiscriminatoria de impacto discriminatorio o sea una norma puede ser en apariencia neutral en su formulación neutral pero tener un impacto gravoso desproporcionado en su aplicación en perjuicio de determinado grupo agravar el estatus de desigualdad de un grupo o preservar el estatus de desigualdad de un grupo completo no lo quiero molestar en interrupción pero si le parece más o menos en cinco minutos pasar a las preguntas perfecto ya concluyo con esto en este caso lo que dice la corte es no estamos saliéndonos de la idea de que la constitucionalidad de las leyes no puede basarse en las condiciones potenciales de su aplicación porque acá lo que estamos analizando es una ley que en su propia formulación autoriza o habilita una práctica discriminatoria o sea el propio contenido de la ley al no prever exenciones por ejemplo para las personas no creyentes o resguardos de que la educación se brinde de manera neutral en el contexto social en que va a ser aplicada lleva implícito el riesgo de su aplicación discriminatoria y en este caso no estamos hablando de un riesgo potencial sino de un riesgo acreditado en el caso a través de la prueba del caso para construir este concepto de impacto discriminatorio la corte suprema toma la jurisprudencia del comité de derechos económicos sociales y culturales la observación general número 20 pero me parece muy interesante que como hay un desarrollo paralelo a estas discusiones que abre Castilla la Constitución Argentina un desarrollo paralelo muy interesante sobre la análisis de impacto discriminatorio en los comunitarios incluso en el propio sistema interamericano de derechos humanos en varios casos por ejemplo recientemente en el caso Norín Catrimán contra Chile concluyo con esto me parece que por un lado respecto de los casos de acceso a la información la jurisprudencia sirve para identificar un derecho en el sistema legal su alcance definir su alcance incluso no solo las obligaciones sino también los sujetos obligados y legitimados en esta segunda en este segundo ejemplo lo que vemos es el uso de jurisprudencia para interpretar incluso reinterpretar los principios de igualdad que se contiene en nuestra Constitución y desarrollar algunas consecuencias jurídicas muy específicas los temas de garantías el refuerzo de las garantías a través del régimen de prueba la manera de leer las categorías sospechosas la manera de analizar el impacto discriminatorio de normas neutrales esto tiene una enorme proyección en muchos de los temas que vemos todos los días en tribunales y que son temas novedosos para los jueces que tienen que ver con cuestiones de igualdad de género de igualdad de identidades de género identidades sexuales de autonomía sexual y reproductiva de derechos de personas con discapacidad autonomía progresiva de niños y adolescentes discriminación de personas mayores o sea muchos temas que implican releer normas de la legislación laboral entre otras cuestiones y donde esas un peso relevante tanto para el control de constitucionalidad como para la interpretación conforme con los principios constitucionales de las normas infraconstitucionales incluso algunas normas de derecho común muchas gracias bueno agradecemos a ambos por las claras disertaciones en temas de por sí complejos y si les parece empezamos con las preguntas para la doctora Puga la pregunta es la siguiente en conflictos sobre políticas públicas no hay un problema de déficit estructural de información del poder judicial que no maneja ni puede manejar el tablero de todas las variables que deben valorarse para poder diseñar y implementar mejores políticas públicas y a esta me atrevo a relacionarla con las siguientes y es entonces este poder el mejor posicionado para resolver este tipo de casos ¿Quedaron claras o querés que las repita? ¿Son dos preguntas? Son dos preguntas que las relacionamos Ah muy bien están muy bien relacionadas me parece te agradezco un déficit estructural de información del poder judicial me parece que es un acerto al que yo suscribiría digamos pero en general diría no solo del poder judicial diría es un déficit en general de los juristas que nos formamos ¿me están escuchando? porque los veo paralizados es un déficit en general de los juristas ¿no? en relación a la construcción de políticas públicas y en relación casi a cualquier otra disciplina somos una de las disciplinas que son educadas y formadas de una de las de las formas más digamos casi exclusivamente en la hermenéutica y con muy pocas herramientas de otras disciplinas como la economía la sociología etcétera ¿no? y entonces yo no no solo acusaría a los jueces sino que nos acusaría a los juristas como con ese déficit de información de destrezas también de otras disciplinas ahora la pregunta me parece relevante es si ese déficit de las destrezas del jurista lo inhabilitan para evaluar legalidad constitucionalidad o para el control de legalidad y constitucionalidad de ciertas cosas y me parece que esa es otra pregunta que es una pregunta más difícil de responder ¿no? porque cualquier complejidad que exceda los términos de la hermenéutica jurídica podría aludir exactamente lo mismo y empezarían a quedar a medida que la sociedad se va haciendo más compleja empezarían a quedar fuera de la jurisdicción casi todo lo que se complejiza digamos por fuera de la hermenéutica entonces es muy difícil es una cuestión de grados y es una respuesta muy difícil ahora el caso que yo traté de traer es un caso en donde la complejidad es tal que lo cierto es que el problema de la burocracia es que bloquea la información necesaria para que el problema pueda solucionarse lo que piensan los experimentalistas con respecto a estos casos multicausales y que están arraigados en las prácticas estatales es que si hay una información relevante para solucionar el caso si hay alguna capacidad que podría llevar adelante el Estado para darle una remediación a ese tipo de problemas eso se encuentra en los lugares que se encuentran bloqueados dentro de la estructura burocrática en otras palabras hay mucha confianza digamos en los experimentalistas de que las capacidades están en el Estado sencillamente que están bloqueadas o no se están desarrollando por distintos bloqueos que tienen que ver con los procesos burocráticos voy a darles un ejemplo porque si no estoy hablando con un nivel de abstracción que ni yo me aguanto en el Cerro Chapelco en San Martín de los Andes como ustedes saben hubo un conflicto histórico durante mucho tiempo entre la comunidad mapuche que vivía en el Cerro y la Municipalidad de San Martín de los Andes que llevaba adelante distintos emprendimientos turísticos en el Cerro uno de sus emprendimientos fue el hacer cañones de nieve para poder tener nieve también en el verano y entonces tener turismo todo el año ¿no es cierto? los mapuches se opusieron tremendamente a esto el conflicto tuvo muchas dimensiones frente a conflicto que había paralizado prácticamente el turismo interviene una jueza en el caso y cuando empiezan a discutir acerca de esto los técnicos de la municipalidad decían es imposible que nos quedemos sin agua por usar unos cañones de nieve y los mapuches decían nos vamos a quedar sin agua si usamos si extraemos el agua de los ríos en esta temporada los técnicos discutieron durante mucho tiempo finalmente se crea una comisión ya con los técnicos que estaban desde siempre y los mapuches demuestran que por la información pluvial que tenían ellos de generaciones desde el principio del siglo de cómo llovía en el cerro ellos podían predecir mejor que la tecnología hoy disponible con respecto a qué iba a pasar los técnicos lo entendieron entendieron este punto entendían que había información ahí que no estaba disponible en otro momento y que de otra manera no hubiera podido aparecer digamos en debate de alguna forma lo que se piensa digamos es que existen ciertos ciertas partes interesadas que operan en los puntos de ruptura o de avería de los sistemas institucionales que necesitan participar en los procesos que diseñen las transformaciones institucionales y solamente descentralizando esas instituciones se hace posible que esas partes participen y esa información que es relevante o que puede ser relevante aparezca pero muchas veces esa información todavía no está y necesita descubrirse digamos y por eso los procesos de descentralización ojalá no haya sido demasiado enredada y espero que la respuesta sea perfecta perfecta ahora sí bueno para Víctor para ir turnando las preguntas el principio de progresividad o no regresividad no puede llegar a impedir que las nuevas mayorías reformen la ley existente cuando propician soluciones que a sus juicios son más progresivas pero que están en desacuerdo con el pensamiento de los comités de derechos humanos y en ese caso preguntan ¿por qué hacer prevalecer estas opiniones asignándole la última palabra no ya a la corte sino a los comités de derechos humanos? no no coincido con esa o sea si esa es una conclusión no la comparto me parece que el principio de progresividad lo que plantea no es que no pueda haber normas regresivas sino que cualquier norma regresiva nace con una presunción de inconstitucionalidad o de incompatibilidad con el pacto es muy similar al análisis de escrutinio estricto de las categorías sospechosas en materia de igualdad y no discriminación lo que pone es una carga mayor de justificación respecto de la razonabilidad de la norma regresiva y si es verdad que es un requisito de tipo sustantivo o sea no le baste ese principio con que una nueva mayoría apruebe la reforma o sea no le basta con un argumento democrático es una regla sustantiva como no le basta el principio de categoría sospechosa que la norma sospechosa de discriminación haya sido dictada por las mayorías circunstanciales del congreso la somete igual a un escrutinio estricto pero no impide digamos no le ata las manos al decisor de política pública lo que implica es una carga de justificación agravada porque presupone que la norma regresiva es nace digamos con una una presunción de invalidez y por lo tanto la somete a un análisis de escrutinio estricto requiere por ejemplo que si el análisis que se hace es que la reforma va a ser más distributiva respecto de otros derechos haya una prueba clara digamos de esa justificación y el principio de no regresividad tiene que ver digamos es como compensatorio de la idea de que los derechos sociales se garantizan progresivamente cosa que no pasa por ejemplo en el principio de igualdad de discriminación que requiere una obligación inmediata de protección como los derechos sociales se garantizan gradualmente o progresivamente por eso pueden justificar el cumplimiento gradual en la disponibilidad de recursos las dificultades de política pública la contracara de esa gradualidad es este principio de no reversión o de no regresividad respecto de la última palabra bueno acá yo tampoco comparto que apelar a la jurisprudencia internacional como guía de interpretación sea darle la última palabra porque en realidad en la interpretación constitucional es difícil saber quién tiene la última palabra tampoco la corte suprema tiene la última palabra hay como una diseminación de intérpretes de la constitución donde muchas veces la interpretación final no va a estar en los sistemas judiciales internacionales ni locales sino en los sistemas políticos o en la movilización de la ciudadanía el caso Muniña me parece muy interesante en ese sentido perfecto a ver otra pregunta para Mariela bueno y acá remiten a un caso y dicen si en el caso del pedido de cierre del módulo del complejo ambiental del SIAMSE de Ensenada pasaron nueve años entre el primer convenio al que arribaron las partes entre la suprema corte bonaerense para lograr el objetivo buscado y la solución y eso se logró por un medio diferente a la clausura de relleno sanitario ya que se usó una tecnología inexistente al tiempo de hacer ese reclamo y preguntan si esa solución sería una forma de remediación experimentalista como nos ha comentado sí absolutamente en varios sentidos y en otros sentidos no pero digamos el experimentalismo no es una receta completa digamos es una receta en construcción sin duda el hecho del diálogo entre partes la posibilidad de participación de otros externos de personas que podrían ser de interés o que podrían aportar información de interés y la posibilidad de crear métodos alternativos de transformación o de remediación eso está absolutamente en el marco del experimentalismo el proceso digamos la forma procesual no dirigida por la corte son otros indicadores digamos de que estaríamos cerca de un proceso experimentalista y lo mismo podríamos ver en Mendoza digamos muchos en el caso del saneamiento del recholo hay muchos indicadores de procedimiento experimentalista y muchos otros que no el hecho de que la corte no haya pedido línea de base para medir los avances sino hasta 10 años después del iniciado el proceso de ejecución muestra digamos que no se estaba pensando en eso cuando se inicia el proceso de remediación pero hay indicadores y esos indicadores me parece que van aumentando en los casos que estamos viendo o sea cada vez se están tomando más medidas que indican una tendencia a una descentralización en la decisión remedial una descentralización que busca la participación de puntos de interés o sea de las informaciones los informantes claves que no que faltan y la generación de procesos que reactiven transformaciones en un sentido que se pueda ir midiendo con el tiempo esos elementos son los elementos que aparecen como los indicadores que nos alertan de que podríamos estar y me parece que el caso de Senada que está mencionando tiene esas características Perfecto ahora bueno esto para turnar Víctor una reflexión que hacen es que en otros encuentros del presente ciclo se ha hecho referencia a la posibilidad del ejercicio de algún tipo de control de convencionalidad de oficio por parte de la administración pública y qué opinión le merece tal posibilidad No no tengo una leí varias varias discusiones sobre control de constitucionalidad de oficio pero le veo también o sea puede tener digamos cuando cuando hay normas que son manifiestamente incompatibles podría haber algún mecanismo por ejemplo de inaplicación sujeto a una consulta judicial eso me parece que que podría generar lamentablemente nosotros no tenemos en nuestro sistema todo nuestro sistema de control de constitucionalidad está centrado por lo menos a nivel federal en casos o causas contenciosas yo hablaba del caso Rodríguez Pereira más allá de que hay control de oficio si tiene que ser en el marco de un caso con un agravio palmario alguna de las partes de un sistema de consulta como puede ser en los países que tienen por ejemplo un tribunal constitucional que puedan recibir consultas de la administración algo así yo creo que sería viable si cambiara digamos si se pudiera incorporar alguna regla de este tipo pero no veo también muchos riesgos digamos en la idea de la administración inaplicando leyes sin intervención del poder judicial porque podría generar claramente decisiones que pongan en pugna la relación entre el ejecutivo y el congreso sin intervención del poder judicial a la larga también se judiciaría se judicializaría el conflicto entonces cuando se habla de que cualquier órgano en la esfera de su competencia tiene que realizar control de convencionalidad y garantizar digamos la vigencia de la convención no hay que olvidar el artículo 2 dice por los procedimientos constitucionales o sea por dentro del ámbito de su competencia por los procedimientos constitucionales no creo que se pueda leer la idea del control de convencionalidad como para justificar a partir de eso la facultad de control constitucional de la administración en sentido directo ahora si hubiera mecanismos por ejemplo de inaplicación temporaria con mecanismos de consulta judicial por ejemplo a la corte una función consultiva algo parecido tiene por ejemplo el superior tribunal de la ciudad o lo tiene por ejemplo en Colombia la corte constitucional colombiana pero es un sistema de tribunal constitucional no de corte suprema ahí me cerraría más digamos el mecanismo bien y relaciono esta pregunta con otra que hacen que también se ha hablado de que cada vez que el poder judicial los jueces dictan una declaración de inconstitucionalidad el juez se vio obligado a hacer un control de convencionalidad también o sea que la declaración de inconstitucionalidad conlleva necesariamente un control de convencionalidad no sé qué respuesta en nuestro en nuestro sistema jurídico en la medida en que la convención americana y los principales tratados integran el bloque de constitucionalidad hay una relación muy directa entre el control de la compatibilidad con la convención es parte del control de constitucionalidad si yo estoy analizando una restricción del acceso a la información pública bueno es relevante ver qué alcance tiene ese derecho en los tratados que interna la constitución si estoy hablando de principios de igualdad también además de mirar los principios de igualdad de la constitución o sea que está íntimamente vinculado en países o respecto de tratados que tienen rango por debajo de la constitución aunque tengan están por encima de la ley la cuestión es distinta pero respecto por ejemplo a la convención americana que tiene rango constitucional veo bastante similar se ha superpuesto el control de constitucionalidad y un poco los ejemplos que yo di apuntan en esa dirección cómo están interrelacionada la idea del análisis de la jurisprudencia integrándolo en el análisis de la interpretación constitucional o incluso a veces vemos casos que no son de control de constitucionalidad de normas en sentido estricto porque no están analizando la validez constitucional sino interpretación conforme por ejemplo hablamos en los casos de igualdad y no discriminación un caso interesante que se dio recientemente de la corte donde la corte lo que hizo fue reinterpretó la protección antidiscriminatoria las presunciones de despido por matrimonio la ley de contrato de trabajo a la luz de la jurisprudencia constitucional sobre igualdad y no discriminación o sea releyó una norma que la justicia laboral venía leyendo de una manera la releyó para hacerla consistente con principios por ejemplo el tema de la distribución de responsabilidades parentales me parece que esto es un ejercicio muy interesante de control de constitucionalidad que no requiere la declaración de invalidez que es como la interpretación con sentido constitucional de la de la de la de la de la de la ahí estamos bueno y por último para cerrar saqué bueno que lo mencionó la última pregunta también para para el doctor Abramovich es cuál es el grado de cumplimiento de los fallos de la cortina interamericana de derechos humanos respecto de quienes no han sido parte por ejemplo el caso Fontevecchia bueno depende depende las depende de las medidas no entiendo quién no ha sido parte quizá los terceros digamos por ejemplo en el caso de Fontevecchia Menem que no participó del litigio internacional fíjense que en Fontevecchia es interesante la discusión de Fontevecchia a lo central pasa por un elemento central es la reparación Menem había cobrado la reparación no tuvo que devolver la reparación cuando el caso llegó a la Procuración General el dictamen de la Procuración General pidió que antes de seguir el trámite se le corría a Menem porque no había participado del litigio internacional y Menem fue visitado y participó me parece que eso es un tema relevante no es un tema menor sobre todo cuando hablamos de decisiones internacionales que pueden alterar cosas juzgadas judicial o desbaratar derechos que fueron reconocidos en la instancia interna eso a veces ocurre por ejemplo en materia de revisión de sentencias penales en perjuicio del imputado o a veces la que reacciona es la víctima digamos porque se revisa a favor del imputado entonces poder tener mecanismos de revisión de decisiones donde quienes no participaron del litigio internacional puedan ser escuchados tener el derecho de vivir el proceso me parece que es central y mucha de la legislación de implementación de decisiones internacionales apunta en esa dirección en otros casos esto no se requiere porque termina siendo el Estado el que asume la responsabilidad muchas veces una sentencia equivocada por ejemplo en materia de libertad de expresión que implica una restricción de la libertad de expresión mayor que la que tolera el sistema interamericano lo que genera responsabilidad indemnizatoria del Estado fue el Estado el que terminó indemnizando a D'Amico y a Fontevecchia no fue Menem Menem no devolvió lo que había cobrado fue el Estado argentino el que se hizo cargo de reparar y por lo tanto ahí no habría afectación de derechos de terceros pero obviamente las decisiones del sistema interamericano impactan en terceros de distinta manera cuando la Corte declara la anulación de las leyes de amnistía en el Perú en el caso Barrios Altos a partir de esa decisión se abrieron miles de procesos respecto de imputados que no habían participado del proceso interno del proceso internacional o sea que el efecto irradia sobre muchas personas también pasa en acciones de remedio estructural o en acciones colectivas donde la sentencia puede tener efectos sobre muchas personas que no fueron las que directamente participaron del proceso interno Bueno y era así la última pregunta lo prometemos para la doctora Puga usted habló de una oficina ¿no es cierto? de la creación de una oficina y la pregunta es si debería estar dentro de uno de los poderes no establecidos o si debería ser una oficina extra poder No estoy segura en qué instancia hablé de una oficina quizás quizás tiene que ver con mi referencia a una agencia descentralizada La verdad es que la ubicación de esa agencia en los términos de cómo se piensa la remediación experimentalista no resulta particularmente relevante lo que resulta relevante es que se descentralice del órgano jerárquico que tradicionalmente ha llevado el comando de esa política porque lo que se entiende es si esta política ha trascendido a distintas administraciones políticas acá el problema es que hay un problema de capacidades que no se han desarrollado y que no se pueden desarrollar en estas condiciones de jerarquía burocrática y entonces es necesario descentralizar para generar una agencia que focalice en la remediación si tiene que ser extrapoder o no bueno me parece que eso dependerá para mirarlo caso por caso si uno mira por ejemplo el ACUMAR y se plantea si el ACUMAR es una agencia descentralizada que lleva adelante el saneamiento del riachuelo como un mandato de remediación de la corte fue una agencia que se creó antes del caso que se recreó durante el proceso judicial y que no parece como una agencia necesariamente extrapoder si uno ve esa agencia digamos uno puede ver que en esa agencia pueden haber mucha factibilidad de llevar adelante un proceso de remediación y de transformación pero también mucha factibilidad de reproducir el tipo de bloqueos políticos que ocurren en este tipo de casos de multicausalidad compleja y ACUMAR podría ser un interesante caso quizás para una crítica que diga bueno estas agencias deberían ser extrapoder o no pero en realidad no estoy respondiendo directamente eso solo diciendo que depende y me parece que es una pregunta interesante para hacerse si debería o no ser extrapoder solo quiero hacer un comentario sobre Fontevecchia porque me entusiasmó mucho lo que escuchaba de Víctor y una cosa interesante me parece de Fontevecchia para pensarlo es pensar si a nivel del litigio internacional podemos estar hablando del mismo caso que el caso que se litiga en los tribunales locales mi pregunta sería básicamente esa no solo porque cambian las partes a nivel internacional es el Estado contra la comisión o el Estado contra un peticionante y no necesariamente son las mismas partes que litigaron localmente siempre y por otro lado porque también la configuración de las obligaciones parecen distintas las obligaciones que nos reclamamos en litigios locales no parecen ser las mismas obligaciones que se le reclama al Estado en el litigio internacional pero bueno te lo dejo para que me corrija si me equivoco ¿Querés que te responda eso? No, coincido los procesos son distintos una cosa es el proceso que se hace contra los militares involucrados en la masacre de Barrios Altos por crímenes penales con la regla del derecho penal peruano la garantía y otra es el juicio contra el Estado peruano aplicando normas de derecho internacional por permitir la persistencia de leyes de amnistía que impiden el juzgamiento son procesos distintos que tienen reglas procesales distintas derecho distinto y partes distintas yo lo que contesté es que muchas veces el efecto de una sentencia o una decisión de un proceso internacional irradia sobre los procesos internos y sobre las partes de los procesos internos en términos de revisión de sentencias en términos de medidas de política pública muchas veces donde menos irradia es en materia reparatoria porque por lo general termina siendo el Estado el que repara y por lo tanto quien percibió una reparación que después se consideró violatoria de la convención no es que la tiene que devolver el Estado por ahí podría pensar alguna acción de regreso pero termina siendo el Estado el que se acercaron que es un poco lo que pasó en Fontevecchia incluso un dato interesante cuando a Mena le preguntaron si tenía problema en que se revisara la sentencia del caso que él había ganado dijo que no tenía ningún problema en que se revisara pero podría haber un imputado que diga no yo ya tengo una cosa juzgada entonces en Colombia por ejemplo lo que se hace es que se tramita un recurso de revisión donde el hecho que desencadena la revisión es la sentencia el informe de la comisión o la sentencia de la corte pero hay que tramitar una revisión con las partes del proceso penal interno que tienen derecho a ser escuchados o sea la sentencia no es que obliga a revisar obliga a tramitar un recurso de revisión en el marco de las reglas del procedimiento interno y con las partes del procedimiento interno lamentablemente nosotros lo que no tenemos procedimiento acá también es un caso que viene haciendo el remedio porque recibe las notas de la cancillería y tramita un proceso sin reglas hace mucho tiempo yo y mucha gente insistimos en la necesidad de que haya una ley de ejecución de decisiones internacionales así como se señalaba de la necesidad de que hace una ley de regulación de los procesos colectivos y que contempla la discusión sobre remedios y todas las etapas remediales que son tan importantes como la etapa de conocimiento que dé un poco más de certeza y resuelva por la vía del parlamento mucha de esta discusión bueno ahora sí agradecemos incluso este intercambio del final a ambos y a toda la audiencia que estuvo presente a través del canal de youtube y bueno los invitamos al último encuentro el jueves próximo con la aclaración de que a diferencia de los anteriores que comenzaron a las 15 este va a comenzar a las 14 y 30 media hora antes van a estar disertando el doctor patricio san martino y el doctor carlos la placete y a las 16 aproximadamente dando la conferencia de cierre el doctor carlos rosencratch así que muchas gracias a todos y los esperamos el jueves próximo hasta luego 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 hasta luego